Señoras y señores, estimado público, bienvenidos a Teatro Nube, con ustedes la extraordinaria presentación de El Fantasma de... El Gran Lobo... El Gran Caperucilorro... ¡Bien! ¡Tadadadadadadadadadadadadadra! Itadadadadadadadadadad.. Producciones, Timo Auridad. Chicos oralistas. Ya. ¡Pón el tren! 1035 años Estaba Caperucita en la estación del tren para tomara el tren al bosque. ¿Cuándo vendrá mi tren? En el tren, la capelucita conoce a los dos lobos, pero no se lleva muy bien. ¡Qué desolor! ¡Huele muy mal! Todos siguen viajando en el tren y ven por la ventana a Tritus, corriendo al lado de la ventana. ¡Espérame! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Deténgan el tren! ¡Deténganlo! Llegan al bosque y llegan a la casa de la abuelita y ven a los lobos. Estaban a punto de comerse a la abuelita. Capelucita toca la puerta y los lobos le responden a coro. ¡Toc, toc! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Mejor me voy! ¡Alto! Esas voces me parecen muy familiar. Se parecen a las voces de los lobos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienen un lobo! Y todos juntos fuerzan la puerta y encuentran a los dos lobos a punto de comerse a la abuelita. ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, abuelita! ¡Cuidado, abuelita! ¡Cuidado! Ya justo por la ventana aparece la cazadora y grita. ¡No se van a subir con la suya! ¡Vamos! ¡Les voy a disparar! ¡No se van a subir con la cazadora y abrazan a su abuela! ¡Muchas gracias por haber participado a mi abuela! ¡Ay! ¡De nada! ¡No te preocupes! Y los lobos se van al cielo. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y le agradecen a la cazadora y abrazan a su abuelita! Y todos viven felices en el bosque sin los lobos que están en el cielo. ¡Sí! 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 ¡No se van a subir con la cazadora y abrazan a su abuelita! ¡Bien! ¡Súper!